Hola Juancito, ¿cómo estás? Mi nombre es Ramiro Majardías y soy tu nuevo profesor del laboratorio de ensayos, debido a que el profesor anterior tenía demasiados problemas de conexión. Ok, sí. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, gracias por preguntar. Bueno, hoy vamos a hablar de un ensayo llamado ensayo de partículas magnéticas. Este es un ensayo no destructivo que lo que nos permite es encontrar discontinuidades y fisuras superficiales y subsuperficiales hacia el interior de materiales siempre ferromagnéticos, gracias a la capacidad o a la posibilidad que tenemos nosotros de inducirlo como magnético a una pieza. Ok, bueno, vamos a poco. Los ensayos no destructivos. Ok, los ensayos no destructivos son ensayos en los cuales nosotros, como dice, ensayamos piezas para determinar cuáles son sus rasgos o sus características sin destruirlas. Por eso el nombre. Ok, eso quedó claro. ¿Pero cómo funciona este tipo de ensayo en sí? Ok, para que funcione este tipo de ensayo, lo que vamos a hacer es aplicar una corriente a un material ferromagnético, a nuestra pieza, para que se creen dos polos. Ah, como la tierra, que tiene dos polos. Exacto. Ok, y es como un imán, entonces. Exactamente, Boncito. En los imanes tenemos camos magnéticos que tienen líneas de campo que van de norte a sur. En todos los imanes tenemos lo mismo, como vemos en la imagen. Ok. Bueno, en nuestra pieza sería un caso más similar a este. Ok. Como vemos, el campo magnético va de derecha a izquierda, de norte a sur siempre. Y como vemos, hay un campo que sobresale de nuestra pieza. Este campo que sobresale se llama campo de fuga. Este campo de fuga es lo que nos permite a nosotros todo el funcionamiento, o poder encontrar más bien dónde están las fisuras en nuestra pieza. ¿Pero qué pasa? Si nuestras discotrimiades o nuestras fisuras están muy hacia el interior de la pieza, el campo de fuga será muy pequeño, como vemos en la imagen de la derecha. Por eso, este ensayo es únicamente para fisuras superficiales y subsuperficiales. Ok, genial. Se entendió todo, pero ¿cómo pasaste los campos magnéticos, la magnetización? ¿Cómo es la base de este ensayo? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a explicarlo un poco con una especie de pregunta. ¿Qué pasa si usas un material ferromagnético, o sea un material que se puede magnetizar, le aplicas una fuerza magnetizadora? Aparece el campo magnético, sería como el imán que dijimos o algo así, supongo. Claro, muy bien. Aparece lo que se llama como densidad de flujo. ¿Y qué pasas si vos a este mismo que está magnetizado, a esta misma pieza que está magnetizada, le sacas esta fuerza? Se va la densidad de flujo. Se va. Incorrecto. Vamos a verlo a poco. Lo que sucede en los materiales ferromagnéticos es que la densidad de flujo aumenta a medida que vos le aumentes la fuerza magnetizadora hasta cierto punto. Este punto máximo se llama punto de saturación y una vez que vos quieras eliminarle esta fuerza magnetizadora para que la pieza obviamente deje estar magnetizada, lo que sucederá en los materiales ferromagnéticos es que quedará un poco de esta magnetización. Como comenzamos al punto cero por la línea punteada, subimos a aumentar la fuerza magnetizadora hasta llegar al punto de saturación. Y una vez que dejamos de aplicar esta fuerza de saturación, esta fuerza de magnetización, volvemos pero no por la misma curva, sino que volvemos por una curva diferente y llegamos hasta un punto que se llama, bueno, que está marcado como retentividad. Y lo que tenemos ahí, la diferencia entre el punto cero y este punto llamado retentividad, se llama magnetismo remanente. Este magnetismo remanente es la magnetización que queda en la pieza. Para eliminar esta fuerza, este magnetismo remanente, lo que debemos hacer es aplicar una fuerza de magnetizadora, para que puede ser siempre que sea una fuerza de magnetización que queda en la pieza. O sea, simplemente una fuerza inversa a la magnetización que utilizamos originalmente, o puede ser otro método, como por ejemplo un golpe para eliminarle esta fuerza. Excelente, ya siento que estoy aprendiendo algo. Me alegro mucho. Eso del ciclo de histéresis quedó clarísimo, pero este ensayo se llama partículas magnéticas al final. Es un ensayo de partículas magnéticas. Sí. ¿Y cómo son estas partículas magnéticas? Bueno, vamos a explicarlo. Las partículas magnéticas son básicamente pequeñas limaduras de hierro, que lo que hacen es ir directamente al campo de fuga. Nosotros lo que debemos hacer es esparcirlas por la pieza, y éstas, al ser un material de hierro, se acercarán hacia las zonas donde hay magnetización. En nuestro caso, en el campo de fuga. Así podemos encontrar las fallas y las discontinuidades. Entonces, ¿qué pasa? Estas partículas pueden ser coloreadas o pueden ser fluorescentes. Como vemos en la imagen, lo importante de las partículas es, obviamente, que nos indiquen claramente o con la mayor claridad dónde están estas fisuras o las discontinuidades. Por ejemplo, a ver, Fonsito, mira la imagen. ¿Qué ves? Una pieza oscura y verde. Ok, pero ¿qué significa eso? Ah, la zona más verde es la más clara. Me imagino que es la zona donde hay más fallas o donde hay fallas más grandes, ¿o no? Excelente. Buenísimo, buenísimo. Entendí, pero ¿cómo se hace el ensayo? Ahora quiero saber cómo se hace. Sí. Y hay cuatro tipos de ensayo, como podemos ver. No me voy a basar en cada uno de ellos, pero para explicar más o menos el funcionamiento general, lo que vamos a hacer es explicar un poco cómo es el funcionamiento de todos. Para comenzar, lo que se va a hacer es realizar el ensayo aplicándole un campo magnético. Esto se puede hacer, en nuestro caso, haciendo circular una corriente por la pieza, ya que siempre que nosotros apliquemos una corriente, ésta generará un campo magnético. O si no, también la otra manera que se puede hacer es aplicar directamente el campo magnético, como si fuese un imán. Y lo que se va a buscar con este tipo de imán es que haya un campo de fuga, como vimos antes, y al encontrar este campo de fuga nosotros lo que haremos es esparcir las partículas magnéticas, que es el nombre del ensayo. Esparcamos estas partículas magnéticas, y estas mismas partículas magnéticas lo que harán es demostrarnos directamente dónde están las fallas. Buenísimo. Genial. Entendí todo. Y nada, ¿teoriste o si seguimos ahora? Me alegro mucho que hayas entendido. Para cualquier consulta podes consultarme vía mail o lo que te parezca. Pero seguimos la próxima, ¿ok? Dale, nos vemos. Nos vemos.